Si no fuera por ti, el amor no tendría tanta dulcidad. Tiene que estar por acá hoy, que venga a Londo. Tiene que estar ahí para yo hacerlo. La gente habla con uno por la noche y le dice que le diga a ellos, yo la respeto, la gente se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.